Yo te quiero tanto, como en mi vida he querido jamás, y tan profundamente, que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor que ahora siento por ti. Yo te deseo con un deseo nuevo que me atormenta, a veces me pregunto, ¿cómo es posible que me deba adormecer y me deba despertar, caminar y tenerte de nuevo siempre ante mí? Ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida, yo necesito de ti, como la marca necesita el mar para poder navegar, la primavera necesita el sol para poder florecer, la mariposa, la flor, un niño de la mano que lo acompaña, un perro de sueño y del viento, la cometa para volar, y yo de ti siempre cerca de mí, en cada instante de mi vida. Más, cómo has hecho, para que me enamore tanto, tanto, me miro en el espejo y me pregunto, Más, cómo has hecho, para hacerles a mi vida algo muy tuyo, Más, cómo has hecho, para transformar el tiempo en una espera para lloverte. Más, cómo has hecho, no hay sentido dentro de mi vida, y más lo pienso, es más unido entre tus manos. Más, cómo has hecho, no sé siquiera cuándo has comenzado, yo solo sé que en esta vida mía, no sucedió jamás. Más, cómo has hecho, no hay sentido dentro de mi vida, y más lo hacemos, que me hyggemos, que, me likes algo, que me alegra, y me alegra, y me alegra, que me alegra, Y me ha hecho, tampoco, me alegra, y me alegra, con poco, me alegra, sin ni lo commissions, Ya así más, porque me alegra, comienza,ara y endless, Ante mis ojos, mis pensamientos, en cada instante está mi vida, siempre cerca de mí. Más, ¿cómo has hecho hacer de esta mi vida algo muy tuyo, a transformar el tiempo en una espera para tenerte? La primera vez que digo ciertamente, te quiero tanto.